Esa investigación dio como resultado que un oficial, equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho, que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros, que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida, y que sacó el pedazo de tela, con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que llevaba en su bolisillo, y lo puso sobre su chaleco. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reaccionado inmediatamente, rechazó el uso indebido de sus emblemas por parte del ejército colombiano. Un comunicado divulgado hace minutos dice textualmente lo siguiente, el Comité Internacional de la Cruz Roja toma nota de la declaración del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según la cual reconoce que un oficial de la Fuerza Pública, que participó en la operación Jaque, portó un peto con el logo del CICR y el emblema de la Cruz Roja. Como guardián del derecho internacional humanitario, la Cruz Roja recuerda que el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en toda circunstancia y no puede ser usado de manera abusiva. Además, la Cruz Roja reitera la importancia del respeto del emblema de la Cruz Roja como un signo protector, que permite a sus representantes acceder a las zonas más afectadas por el conflicto armado y llevar a cabo sus actividades de protección y de asistencia a sus víctimas. El Comité Internacional de la Cruz Roja, organización humanitaria neutral e imparcial, debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria. Bogotá, 16 de julio de 2008.